Recopilé las mejores tiendas para Playstation 3 Gen compatibles con 4.90 y 4.91 Además te enseñaré como instalar y cual es la mejor tienda Hola a todos soy Swatch Primero, tienes que descargar los archivos que te dejo en comentarios Si es tu primera vez, tienes que descargar todo menos uno de los Multifix El que no es de tu versión Si ya tenías todas estas tiendas antes, pero no te aparecen Solo necesitas el Multifix compatible con tu versión Más algunas de estas tiendas si es que no las tenías Obviamente la consola necesita estar liberada con Gen Si no sabes como mira este video Importante, asegúrate de descargar el Fit correcto O tendrás problemas de congelamiento al iniciar Gen Puedes pasar los archivos por USB o FTP en directorio estándar Si los pasas por USB y almacenamiento si fue por FTP Descargas todo dándole a la X Pero cuando acabes tienes que venir aquí para reiniciar la consola Y ahora si aparecen las tiendas Si no sabes como descargar juegos, mira este video ¿Cuál es mejor? Ninguna Cada una tiene algo por qué destacar Pero son las mejores entre todo lo que hay La Wikistore es la tienda más estable La VideoStore tiene un poco más de variedad y velocidad La VideoStore tiene más de todo juegos, personalización Pero es algo inestable Pero sin duda la más rápida es PKGI y en este video te explico por qué Si te gustó el video no olvides darle like y seguir Si quieres seguir viendo contenido de PlayStation 3 No olvides dejarlo en los comentarios